El Globe Life 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 paso para poner la primera piedra del proyecto del tren del Pacífico. Muy bien, hablemos también respecto al recorrido que se ha pensado en cuanto al tren del Pacífico, es decir, los puntos de carga o los puntos de descarga en nuestro país, también para poder conocer un poco cómo sería la parte funcional, más que todo dentro del Salvador, que creo que son más las personas que quieren conocer un poco más detalles en específico de este proyecto, porque creo que es algo sumamente, quizás innovador, que no se ha visto definitivamente en años en el Salvador, y las personas están muy a la expectativa de este proyecto. Claro, nosotros tenemos una visión clara que está enmarcada en el plan Cucatlan, este gobierno no improvisa, estamos trabajando día con día para que todos estos proyectos sean realidad. Este estudio es el inicio, es la parte más vital e importante, porque se establecen los costos, el modelo financiero, si hay un asocio público-privado, si hay un consorcio que se le pueda concesionar o existe la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar esta infraestructura como una infraestructura administrada 100% por el Estado. Pero, incluso, hay diferentes empresas, como Doha, como Hyundai, que han dicho, nosotros queremos ser parte de este proyecto, incluso, es muy importante contarle a la ciudadanía que hemos tenido el apoyo de la Embajada de Corea del Sur, por supuesto, también del Banco Centroamericano de Integración Económica, que han sido aliados importantes para nosotros, tenemos una excelente relación y eso denota la confianza que hay en el pueblo salvadoreño y, por supuesto, en este gobierno. Dentro de este proyecto que se evalúa el estudio de mercado, también vemos toda la parte de evaluación tecnológica, qué tecnología es la que vamos a implementar, eso es lo que conlleva y ese es el resumen que vamos a tener al final del estudio. También en el análisis legal, la parte jurídica, regulatoria, cómo se va a hacer esta operación, también tenemos avances importantes que se está haciendo con el instituto de la de la el ILP, que es prácticamente que ve toda la parte legal de estas propiedades que se que se estaban establecidas en la línea férrea, pero el trabajo es buscar alternativas para generar otras rutas y estas rutas al mismo tiempo lleva un enfoque el análisis económico y financiero para que generen un impacto en diversas comunidades. Esto quiere decir de que esta transferencia de capacidades que incluso están de la mano con la empresa nacional que ve ferrocarriles en Corea del Sur, que también está en alianza con estas empresas, para que tengamos nosotros un resultado eficiente y que la ciudadanía vea este este proyecto cumplido y que usted va a poder usarlo y que también va a quedar como una herencia para sus hijos. En cuanto a la dinámica económica, considero que esto va a traer altos impactos de manera positiva porque vamos a tener un puerto de Acajutla totalmente conectado, vamos a tener tiempos de traslado más efectivos, en promedio las cargas en el país se desplazan a una velocidad de 15 kilómetros por hora, pero en este concepto de un tren rápido que también tenga pasajeros y carga, podemos limitar los tiempos y ser más amigables con el medio ambiente, pero eso también está en paralelo preparándose con proyectos de carreteras hacia la achadura para que tengamos una aduana más eficiente en la modernización de nuestra red de aduana y si a este le ponemos el valor adicional del tren, vamos a tener un país que de manera logística va a tener mejores costos y todos los empresarios, todos los emprendedores van a ser más competitivos, mejores costos y sus costos obviamente van a bajar y vamos a ser mucho más atractivos hacia los mercados internacionales porque vamos a tener la facilidad de tener más exportaciones y por supuesto más importaciones. Y me llama la atención lo que usted menciona respecto al apoyo que este proyecto está teniendo, quisiera solicitar la producción de igual forma que me ayuden con un tuit que de hecho publicó usted a través de sus redes sociales, específicamente en Twitter y mencionaba un detalle bien interesante y es que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, va a reiterar siempre ser un aliado en los grandes proyectos de infraestructura, conectividad, educación e innovación que nos vuelvan un referente en Latinoamérica. Vamos por buen camino. Es muy interesante poder conocer realmente que este proyecto está sustentado bajo el apoyo, como por ejemplo de la OEA, porque conocemos que esto obviamente es un respaldo mayor y es una garantía más grande para los salvadoreños. Por supuesto, en este caso hablaba de confianza, el país genera esta confianza a grandes inversionistas, a diferentes empresas, diferentes organismos multilaterales que ven la parte de financiamientos, ven como el desarrollo del país y el crecimiento, la proyección que tenemos como país a futuro es sumamente positiva, como se han administrado el tema de la seguridad, como hemos bajado los índices de violencia, tenemos un país más seguro, tenemos un país que permite que la dinámica económica pueda reactivarse a pesar de situaciones como la pandemia, pero es que el presidente está pensando en todo, está pensando en la economía, está pensando en la seguridad de los ciudadanos, está pensando en la salud, también está pensando en la educación de la mano de la primera dama con el proyecto minera escuela. Entonces, todos estos modelos de gobernanza son vistos por todo el mundo. Y en este caso, esta mañana tuvimos una reunión precisamente con Juan Carlos Roncal, que es el encargado de la OEA en El Salvador, con quien tuvimos una grata conversación y él reitera que el liderazgo del presidente es admirable, cómo interrelaciona, están interconectados todos sus proyectos y cómo se ha trabajado de manera diligente en materia de seguridad, educación, en reconstruir el tejido social del pueblo salvadoreño, en brindar garantías y oportunidades de negocios a todos los empresarios, a los inversionistas que quieran estar en El Salvador, cómo tenemos también garantías jurídicas para que puedan establecerse estas empresas, para que haya una democracia transparente y hacíamos énfasis en lo importante es que la separación de poderes se note, pero al mismo tiempo existe una articulación, porque no podemos estar divididos, bíblicamente dice que un reino dividido jamás prevalece y la visión del presidente ha sido construir y tender puentes, hacer alianzas y ahora tenemos una asamblea legislativa trabajando a favor del pueblo salvadoreño, tenemos también a un órgano ejecutivo que está 100% enfocado en la ciudadanía y tomando acciones inmediatas, reaccionando de inmediato y pensando en proyectos de futuro y haciéndolos realidad desde ya y también tenemos a un órgano judicial que está en un proceso de reconstrucción, entonces la base de un país para que pueda crecer de manera saludable es que tengamos esas bases limpias y esa limpieza pasa por procesos que el presidente una vez dijo muchas veces la medicina es amarga, pero estamos viendo los resultados y los resultados son sumamente positivos, la ciudadanía no nos deja mentir y también lo que hablaba con el secretario en este caso de la OEA en El Salvador es que nosotros estamos viendo a El Salvador cómo está creciendo, cómo está trabajando y quisiéramos que toda Latinoamérica tenga este modelo como un ejemplo. Muy bien, ¿se tiene alguna estimación referente a la inversión que se tendría que hacer en ese proyecto que es un, obviamente una obra extremadamente masiva, incluye obviamente interconectividad entre varios países y yo creo que eso es bien interesante, pero también de repente pueden hacer esta duda en la población de decir, bueno, ¿de cuánto es la inversión de este tipo de proyectos? La inversión, por supuesto, nosotros no tenemos un número mágico, no lo vamos a sacar de la manga, somos un gobierno responsable, el presidente también hace énfasis en que tenemos que considerar todos los aspectos posibles y quien va a dar el total del monto de inversión es el mismo estudio que está trabajando este consorcio, que está trabajando desde hace ya varios días, nosotros hemos tenido reuniones técnicas con ellos, el día de ayer hemos lanzado esta, este anuncio, pero el costo total va a depender de múltiples factores que se van a ver en el proceso del estudio de factibilidad, posteriormente pues nosotros vamos a tener la labor de buscar esta fuente de financiamiento que no vemos que esto es imposible porque hay que dejar claro dos cosas muy importantes, uno, cuando hablamos de inversión pública y cuando hablamos de endeudamiento hay que entender si yo estoy tomando un préstamo para gastar o estoy haciendo un préstamo para invertir y si hablamos de inversión se trata de rentabilidad y si son proyectos que rentabilicen el bolsillo de cada salvadoreño, de cada empresario, de todos los ciudadanos y que nos ponga como un país más competitivo ante el mundo, pues creo que eso es sumamente positivo, lo que quiere decir que son proyectos rentables, esa rentabilidad es la que buscamos con todos estos proyectos. Muy bien, también un proyecto de ampliación y modernización del puerto de Acajutla quizás es uno de los más emblemáticos que de hecho usted mencionaba, dentro del plan Cuscatlán, obviamente bajo la visión del presidente Nayib Bukele. ¿Desde hace cuánto tiempo se hace una intervención en cuanto a la remodelación? ¿Desde hace cuánto tiempo no se hace una remodelación en cuanto al puerto de Acajutla? Mencionemos un poco esto. El puerto de Acajutla tenía 50 años que no tuviese ningún tipo de intervención y desde que inició este gobierno y tomó el control de CEPA, el presidente de esta autónoma que es Federico Anlicker, ha puesto todo su empeño para que se empiece a modernizar este puerto con avances importantes, con una nueva plataforma, pero al mismo tiempo prepararnos hacia el futuro. Según algunos estudios y algunas proyecciones, si nosotros nos damos de estos pasos importantes en el año 2028, estaríamos con un puerto prácticamente saturado y lo cual lo convierte en un hándicap para nosotros en una, sería en un talón de Aquiles si no hacemos estas inversiones. Pero el presidente ha sido claro, vamos a trabajar en este proyecto de modernización, ampliación, se trata de un promedio de 250 millones de dólares para que podamos atender más embarcaciones, hoy por hoy hay un tráfico promedio de 280 mil TEUS al año, con mucho trabajo de CEPA y con todo su equipo, con todas sus diferentes estructuras administrativas, con todas las operaciones que hacen y con inversiones importantes, pero el proyecto va a una ampliación para cuadruplicar esta capacidad. Y siempre procuro hacer énfasis en que esta metodología de trabajo nos permite, al ser un país pequeño, mucho más competitivo. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Guatemala veía en un periódico hace dos días, precisamente de Guatemala, donde ven una crisis, una crisis en cuanto al tema de logística y navieras de todos sus puertos, porque no existe el mismo equilibrio y el mismo volumen de importaciones versus exportaciones, lo cual hace que estos puertos sean menos competitivos para las navieras y menos atractivos, lo cual incrementa los costos y hace que los tiempos de desplazamiento sean mucho más lentos, porque el tráfico de contenedores es menor. Pero en el caso de El Salvador, tenemos una ventaja. En una misión oficial que tuvimos a Miami, hablábamos precisamente con los coordinadores del puerto de Miami, que es el segundo más grande de Estados Unidos, y decía cómo ha crecido El Salvador en todas las operaciones comerciales que hace con Estados Unidos y que hace con otros países, incluso al hablar de la operación que se hace a través de ese puerto, que es el segundo más grande de Estados Unidos, decía que hemos incrementado el 48% en las exportaciones, y al mismo tiempo, como han aumentado las importaciones a un 53%, incluso nos pone a la cabeza de todos los países de Centroamérica. Y así el paralelo con el tema de Guatemala, porque la capacidad que tenemos de exportar y también de importar, permite que para estas navieras tengamos, nosotros seamos un punto más atractivo, porque obviamente sus costos son de ida y vuelta. Quiere decir, yo llevo carga de El Salvador, pero también exporto y saco carga de El Salvador. Entonces eso es muy importante. Y con esta ampliación, poniendo un comparativo, el puerto de Miami maneja un millón doscientos mil contenedores al año, y nosotros tendríamos un nuevo puerto de Acajútula con una capacidad de manejar ochocientos mil contenedores al año, lo cual nos pone como un referente y uno de los más importantes en Centroamérica, incluso en alta competitividad con Panamá, porque los costos del canal obviamente son muy altos, entonces cualquier naviera dice el puerto de Acajútula sería uno de los principales para operar en Centroamérica. Y todas estas quizás actualizaciones o reformas que se van a hacer en cuanto al puerto de Acajútula, ¿hay algún tipo de fecha en el cual se tiene ya contemplado poder iniciar la ejecución de la misma? Ya hay estudios financieros, ya hay plan maestro, ya estamos afinando detalles con Exim Bank y también con el BSE y el gobierno de Corea, que es un aliado muy importante para nosotros, entonces solo se trata de afinar algunos términos de la letra pequeña y al mismo tiempo tomar acciones para hacer el proceso en tres fases. Estas tres fases sería tener primero que nada prepararnos para la ampliación, segundo ver toda la parte financiera y tecnológica y tercero ya poner a operar al cien por ciento todo el plan maestro de ejecución y de la ampliación total del puerto. Del hecho de que quizás ahora ya se coloque los ojos en el puerto de Acajútula, ya quizás podríamos retomar aspectos importantes y que quizás en nuestro país antes no se ejecutaban, no se aprovechaban. Dentro de los principales beneficios y alcances que usted considera que la ejecución de este proyecto podría tener, ¿cuál realmente es para los salvadoreños? Es decir, bueno, ¿este proyecto va a significar esto para El Salvador? Esto va a significar múltiples beneficios. Primero a nivel económico, a nivel comercial, todos los importadores, todos los empresarios que nos ven en esta noche o que puedan ver después esta información, saben lo importante que es para una empresa tener tiempos de sus cargas cortos. De lo contrario, se encarecen los fletes y el costo de los productos es mayor que genera un impacto directo en el bolsillo de los usuarios o de sus clientes, que somos el pueblo salvadoreño. Entonces, el beneficio a nivel económico es, digamos, una de las cosas más importantes. Al mismo tiempo, hablaba de competitividad, nos convierte en un país más atractivo para que cualquier empresa quiera invertir en El Salvador. Tenemos listas completas de empresarios que dicen queremos ver todos estos proyectos. La Secretaría de Comercio e Inversiones también atiende a diario a cientos de empresas que dicen queremos registrarnos en El Salvador e iniciar operaciones ahí. Y lo más importante es la estimulación de la creación de empleos. Entonces, hay múltiples beneficios que van a traer para la ciudadanía proyectos exitosos y también va a garantizar una mejor calidad de vida. Que el presidente ha dicho, no estamos enfocados en combatir la pobreza desde ese punto de vista, viendo el vaso medio vacío, sino que el presidente ha dicho, enfoquémonos en generar riqueza para todos y ver el vaso medio lleno. Y de hecho, comisionado, hay muchísimos proyectos de los cuales ya se están tomando las riendas. Quizás que durante muchos años estuvieron en abandono y de hecho, al volver de la pausa, queremos traer un poquito más respecto al Puerto de la Unión y sobre todo el gran potencial que podemos encontrar en esto, en este proyecto. Así que usted, por favor, quédese en esta transmisión. Es momento de realizar nuestra primera pausa, pero ya venimos con mucho más acá en el vlog live. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Salvador, tierra de café, tierra de trabajo, donde producimos con orgullo para que sea lo mejor. Aquí vivimos el café, ese grano de oro que cultivamos con el corazón, ese aroma único que es nuestro y nos caracteriza. Ese sabor que millones de personas compartimos dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde hoy, el mundo puede disfrutar el sabor de nuestro país en una sola marca. Café de El Salvador, está el sabor de la noche. Simplemente especial. Esta noche nos acompaña Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando referente a un tema que ha causado el Bueno, muchas dudas en la población salvadoreña y es acerca de la utilidad que se le está dando por el momento o que se le ha venido dando en los últimos años al puerto de la Unión. Sabemos que ya durante mucho tiempo este proyecto finalizó, sin embargo no se ha conocido de concesiones de operación, algún tipo de movimiento. Hablemos un poco de qué está pasando acá. Sí, el puerto de la Unión fue una herencia, prácticamente una inversión que se dejó tirada. Fue un gigante dormido. Muchos catalogan que fue un proyecto diseñado para que nunca funcionara, pero nosotros vemos ese reto. Y el presidente dijo, vamos a retomar este proyecto y vamos a buscar alternativas para que esto sea una realidad y para que genere beneficio económico a toda la zona oriental del país. Y en eso ven marcadas las redes de puertos, en generar también una interconexión con nuestros principales puertos, donde también estarán interconectados a través del tren. Y por eso hablaba de la capacidad que estamos trabajando en la ampliación del puerto de Acajutla para que se dinamicen este tipo de proyectos. Pero el puerto de la Unión tiene una ubicación estratégica muy valiosa, sumamente importante. Incluso este día CEPA tuvo una reunión muy importante con una empresa que se llama Agunza, que es una empresa chilena que prácticamente es de las compañías más importantes en el rubro logístico en América Latina. Y ellos han incursionado en mercados como Europa y también Asia. Entonces cuentan con presencia en más de 20 países y ven todo el potencial que tiene el puerto de la Unión. Se han empezado a dar estos pasos y también hay un plan estratégico para poder darle diferentes enfoques al puerto. Por ejemplo, hemos tenido pláticas muy serias con Texas Petroleum Corporation, que ellos han dicho, nosotros queremos establecer ahí como un hub logístico de combustibles para poder operar en toda la zona y abastecer todas las cargas y todos los barcos mercantes y también cruceros. También tenemos empresas de cruceros que han dicho, nosotros vemos que esta ruta coincide con toda nuestra ruta del Pacífico y sería muy atractivo trabajar en un proyecto de astillero que queremos ser parte de él. O sea, hay diferentes empresas con las que nos hemos reunido, incluso en Florida hace tres semanas, que dijeron, nosotros queremos conocer el proyecto y queremos apostar el astillero. También hay empresas asiáticas, empresas de Tailandia, empresas europeas, empresas que están en diferentes rubros que ven esto como un modelo exitoso. Entonces, prácticamente tener nosotros un lugar que nosotros llamamos el astillero, convertir en un modelo multifuncional el puerto de la Unión, para que no solamente veamos temas de hubs logísticos y de carga, sino que también en convertirlo en un astillero que da mantenimiento a diferente tipo de embarcaciones de 80 metros o hasta 330 metros de longitud, lo cual generaría aproximadamente 4 mil empleos directos e indirectos en la zona. O sea, esa es una oportunidad de desarrollo económico, pero también estamos trabajando en un plan maestro. Este plan maestro ve todo el ecosistema de la zona y nos prepara y capacita a nuestra gente a través de modelos de empleabilidad para que puedan brindar esos servicios dentro de nuestras infraestructuras, en este caso, portuario marítimas. También hay que vincularlo al proyecto del aeropuerto del Pacífico, porque esta generación de turismo en la zona, aprovechando nuestras hermosas playas del oriente, aprovechando que se pueda desarrollar dentro del puerto de la Unión y toda su infraestructura, este modelo de negocios permite que diferentes turistas puedan aprovechar y esto crea oportunidades de inversión, hoteles, restaurantes, cualquier tipo de emprendimiento, empresas de servicio. Entonces, esto va enfocado a crecer en materia económica y dinamizar toda la zona oriental. Si vemos también, en cuanto a la diáspora, qué porcentaje tan importante de gente de la zona oriental vive en el extranjero sería prácticamente este un modelo de negocios que permite brindar otras ofertas de vuelos comerciales para la zona de la Unión o el oriente del país. Ese es el aeropuerto del Pacífico y todo ese ecosistema que nosotros le llamamos un plan maestro es la aerotrópolis, vinculado al puerto de la Unión con un astiero que lleguen turistas a través de estos cruceros y al mismo tiempo tener un ferry que pueda mejorar los tiempos de desplazamiento de cargas desde El Salvador hacia Costa Rica y Sudamérica, creo que son de las grandes herencias que podemos dejar y salvar una infraestructura que tenemos ahí que genera un gasto y convertirla en una inversión sumamente rentable. Comisionado, usted hizo un énfasis respecto a algo que quería consultarle en una entrevista brindada a otro medio de comunicación. Usted dijo dos cosas bien interesantes y quiero decirlo textualmente. Mencionaba, número uno, que junto con el presidente de CEPA, el licenciado Férico Eiliger, habían tenido varias reuniones con empresas petroleras de Texas, que las cuales estaban interesadas en tener operaciones logísticas en el puerto de la Unión. Y lo segundo, que también mencionaba, que creo que es importante poder recalcarlo, es que hay empresas de cruceros interesadas en convertir el puerto de la Unión en un astillero para el mantenimiento de estas embarcaciones, lo que usted hablaba hace un par de segundos. Ahora bien, ¿hay algún tipo de oferta ya en concreto para que eso pueda entrar en funcionamiento lo más pronto posible o aún están en ciertas negociaciones? Estamos trabajando arduamente. Tenemos este mes de octubre y el mes de noviembre, meses muy ocupados precisamente para dar avances importantes sobre el puerto de la Unión, establecer ya, afinar detalles con estas empresas y dar los siguientes pasos para que se ejecute lo más pronto posible este tipo de proyectos. Hemos tenido solicitudes incluso de visitas y también hemos recibido empresas como Doha Engineering, que ellos vinieron hace unas semanas, el vicepresidente de esta empresa, y conoció nuestros puertos y conoció el puerto de la Unión y dijo que ve un gran potencial. Prácticamente se ha convertido hoy por hoy en un niño bonito, que todas las empresas desean que se les concesione, pero nosotros, por supuesto, vamos a trabajar para que se haga lo mejor para el pueblo saludoreño, para que tengamos una, digamos, una oferta multisectorial que permita generar impacto positivo en la economía de toda la gente de la zona oriental, pero también de todo el país, y tener también proyectos emblemáticos que sean modelos referentes en el mundo. Muy bien, otro punto que también queremos tocar esta noche, y es que previo a la pandemia se hablaba mucho referente al ferry, el cual iba a estar operando entre El Salvador y Costa Rica. Creo que es importante poder hablar un poco respecto a este proyecto, porque de hecho causó, creo que mucha, en la población, no sé, llamó mucho la atención el conocer que hoy hay otra clase de quizás proyectos que se están teniendo y que el gobierno está queriendo impulsar en el país, que definitivamente eso es un paso enorme para la economía y sobre todo para la inversión, lo que usted mencionaba. Pero hablemos del ferry de El Salvador-Costa Rica. Precisamente dentro de esa reunión que existió este día con la empresa chilena Agunza, se tocaron detalles sobre ese tema, ya para lanzarlo en los próximos días hemos tenido avances importantes también con la legislación costarricense para poder ver un tema de ajustes tarifarios, pero el ferry es una gran oportunidad para todas aquellas empresas salvadoreñas que exportan hacia Sudamérica o viceversa, aquellos que importan de Sudamérica, porque limita, o mejor dicho, recorta los tiempos de desplazamiento, un tema de seguridad, un tema de carga, un tema de eficiencia, a pesar de que se están haciendo a través del Ministerio de Hacienda y a través de la red de aduanas, ampliaciones e inversiones importantes para eficientar estos procesos dentro de nuestras aduanas, un tiempo de traslado promedio desde El Salvador hasta Costa Rica en estas cargas anda por un promedio de dos días, cuando en el ferry se corta el tiempo a 12 horas. Entonces, esto no solamente habla de capacidad, sino que habla de eficiencia y creo que en este sentido permite que las empresas puedan tener mejores ingresos y también nosotros como Estado tener servicios mucho más eficientes y tener también otra generación de ingresos para el Estado y, por supuesto, bajarles costos y generarles más ingresos a nuestros empresarios. En este caso, ¿existe una infraestructura adecuada en ambos países para que pueda operar el ferry con normalidad? ¿O es algo que también se tiene que trabajar para poder perfeccionar este punto? No, prácticamente tenemos las condiciones en el puerto de la Unión para que el ferry empiece a operar y también tiene las condiciones Costa Rica en el puerto Caldera para que se pueda embarcar el ferry. Entonces, eso es algo sumamente eficiente, es algo sumamente rentable y creemos que en los próximos días vamos a dar anuncios importantes también a la ciudadanía sobre ese puerto de la Unión porque no lo vemos solo como un puerto que pueda operar de manera singular, solo como puerto, sino que tiene todas estas facetas, esa versatilidad para convertirse en ese puerto activo, en ese hub logístico y también en una central de abastos y asimismo se convierta en un astillero y en el ancla del ferry para poder desplazar nuestras cargas y mejorar y tener otros servicios y otras ofertas. Muy bien, tenemos todavía un par de minutos, pero usted por favor quédese acá pendiente de esta transmisión. Es momento de hacer la segunda pausa, pero usted quédese acá que hay muchos más temas interesantes que hablar en esta ocasión con el comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Ya venimos con más. ¡Gracias! 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 3, 2, 1 Gracias por continuar con nosotros en otra edición más de El Blog Live y bueno queremos seguir hablando acá con el comisionado y haciendo un poco más de énfasis en el avance de diferentes proyectos que el gobierno está retomando como usted mencionó proyectos que muchas veces conocemos que quedaron tirados que quizás era una gran oportunidad para que El Salvador pudiera crecer sin embargo hoy se están retomando y se están creando nuevos también para poder hacer una dinamización completa en nuestro país hablemos un poco ya que retomamos referente a otros temas en cuanto a oportunidades para el país oportunidades de desarrollo, oportunidades económicas de trabajo que creo que es muy importante ampliemos más y hagamos referencia al aeropuerto en la Unión Claro, el país vive un momento histórico construyendo las bases de nuestro futuro pero con acciones de inmediato cuando en otros gobiernos solamente se enfocaban a generar corrupción, a saquear las arcas del Estado y nunca se enfocaron en la ciudadanía nosotros vemos todas estas grandes oportunidades y dentro de estos proyectos vemos al aeropuerto de la Unión como algo que va a ser trascendental y que al mismo tiempo va a convertir a este país en uno de los países con mayor desarrollo en la región de Centroamérica el presidente siempre ha dicho de que tenemos que ver algunos modelos ejemplares como es el caso de Singapur Singapur primero combatió la corrupción posteriormente se enfocó en la educación y después vinieron todos estos proyectos tal cual el presidente lo está haciendo en un combate frontal contra la corrupción también generando un clima de inversiones mucho más seguro tenemos un plan control territorial que ha dado excelentes resultados y lo pueden vivir nuestras comunidades recuperando territorios, trabajando continuamente pero esta es la base para la construcción de estos proyectos ganadores estos proyectos exitosos como es el aeropuerto del Pacífico el aeropuerto del Pacífico en el departamento de la Unión tenemos avances importantes el día de mañana incluso viene el vicepresidente del consorcio Peico y Alben 4000 que están trabajando los estudios de factibilidad estamos ya a un 70% de ese estudio cada día va sumando más y en el mes de diciembre tendríamos el 100% del estudio donde vemos todo el modelo la forma de operar los costos totales ya el presidente ha elegido una ubicación que es una ubicación sumamente factible adecuada donde tendríamos un aeropuerto de aproximadamente 20 mil metros cuadrados de área comercial de pasajeros también de carga con terminal de carga hay múltiples empresas aeronáuticas líneas aéreas que han dicho nosotros queremos establecer ese aeropuerto de la Unión como nuestro principal hub tal cual lo es también para otras empresas el aeropuerto Monseñor Oscar Alnulfo Romero tendríamos otras empresas que tendrían el aeropuerto del Pacífico como su hubo principal entonces tenemos ya avances importantes considerando la dimensión de una autopista ya la pista de aterrizaje que es de 3 kilómetros lo cual permite tener aeronaves de diferentes dimensiones un A330 que prácticamente es un vuelo intercontinental un Boeing 787 entonces con otras infraestructuras importantes con permisos con trámites temas también de agua a través de ANDA o sea trabajando articuladamente como un bloque granítico para que al concluir los estudios de factibilidad nosotros estemos listos y tengamos prácticamente ya estos estudios sobre una pista de aterrizaje para que los proyectos comiencen que se ponga la primera piedra y se empiece a construir este aeropuerto definitivamente acá creo que es importante poder recalcar el trabajo interinstitucional que en este tipo de proyectos se va a realizar en este caso obviamente es importante mencionar que irían de la mano totalmente con CEPA ahora bien ¿cuál sería el reto más grande de este proyecto? porque es algo quizás de poder realizar y de poder ejecutar es un reto bastante grande pero ustedes ¿cómo lo han observado? es decir dentro de la estrategia que están implementando obviamente es un proceso que aún continúa como se lo mencionaba pero para ustedes ¿cuál es el reto más grande en este tipo de proyectos? diferentes instituciones están haciendo una arda o labor para poder superar los retos el reto más grande que tenemos es una herencia pobre una infraestructura vial pobre donde tampoco no ha existido atenciones a capacitar a nuestra ciudadanía con modelos de empleabilidad que les permita poder ofrecer este tipo de servicios entonces hoy por hoy se están haciendo grandes proyectos de infraestructura vial como lo vemos en el periférico Gerardo Barrios en San Miguel y para toda la zona oriental del país que incluso va a tener directamente conexión hacia la unión donde está el aeropuerto del pacífico donde estará el aeropuerto del pacífico también vemos el proyecto del periférico Claudio Lars el viaducto Francisco Morazán entonces esto está interconectando el país pero el reto más grande es capacitar y preparar nuestra gente no en sí el proyecto del aeropuerto el proyecto del aeropuerto sí es sumamente importante es una inversión considerable y es una infraestructura de gran envergadura pero nosotros no lo vemos como un paradigma nosotros lo vemos como una gran oportunidad y cosas que se pueden ejecutar siempre con la visión del presidente que ha dicho lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado entonces para que eso se dé nosotros lo que tenemos que hacer y el reto más grande en respuesta a su pregunta Diana es cerrar esa brecha la brecha que existe entre la oferta de empleos con la demanda de empleos porque nuestra gente debe formarse en otras capacidades por eso hay un proyecto de empleabilidad que se llama Empleatec que hemos trabajado con la Secretaría de Innovación y por supuesto con el Ministerio de Educación y con todas las instituciones tenemos más de 125 programas de empleabilidad en el estado entonces esto lo vamos a sistematizar a través de esta plataforma Empleatec para brindar capacidades a nuestra gente que tengan carreras técnicas carreras cortas y prepararlos para brindar este tipo de servicios no solamente en informática en big data en el manejo en la parte de aeroportuaria en la parte también de aviación o sea estamos preparándonos para lanzar en los próximos días el modelo de Empleatec que permitirá que nuestra mano de obra y todo nuestro talento humano que tenemos en El Salvador pueda prepararse para que al terminar el proyecto después que el presidente ponga la primera piedra y se inaugure el aeropuerto del Pacífico toda nuestra gente está lista para emplearse y ese programa que usted menciona en Plata que es bien interesante si yo no tengo mal dato también va a funcionar de forma virtual y se ve en este caso el presidente está trabajando de manera integral por ejemplo con el proyecto de la primera dama mi nueva escuela en darle mejores escuelas y escuelas dignas a nuestros niños y también una mejor formación académica desde su primera infancia y en todo su proceso de formación en facilitar también computadoras para los jóvenes que incluso los jóvenes se la llevan para sus casas y son de ellos incluso se gradúan y serán de ellos en estas computadoras también vamos a poner la plataforma de empleatec porque estos equipos tienen conectividad en todo el país lo cual permitirá que los jóvenes puedan formarse al mismo tiempo saliendo de su formación de bachillerato puedan empezar a prepararse con carreras cortas con licenciaturas cortas y esto es una gran oportunidad que ahora tenemos antes habían procesos engorrosos antes la educación estaba politizada ahora la educación está descentralizada y está enfocada 100% en tener una mejor oferta educativa para nuestra gente en estos modelos de empleabilidad también se abre la oportunidad para que el usuario que tiene esa computadora de ese niño el padre la mamá o el hermano puede incluso formarse a través de los cursos de empleatec y poderse certificar no diplomarse estamos hablando de certificarse y eso le permite ser más competitivos hacia otras empresas ahí es donde cerramos esa brecha por ejemplo tradicionalmente se decía que una persona para tener un empleo debía de ser bilingüe entonces veíamos que tal vez el nivel de inglés de esa persona estaba en un 80% pero quien hacía algo por hacerlo llegar al 100% entonces este modelo de empleatec tiene una virtud que no solo forma a nuestra gente basándonos en las necesidades del mercado de las empresas sino que también permite conectar al empleable que se ha capacitado a través de empleatec con las empresas entonces prácticamente después de su formación ya sale con un empleo y si vemos el aporte que ha hecho en este caso el director de tejido social esa labor que ha tenido también esa convicción del presidente de continuar estos proyectos que han sido estrella proyectos exitosos y llevar más de 60 cubos a todo el país y tener 3 institutos tecnológicos digitales en el país donde eran cárceles ahora convertirlos en estos institutos van a ser también no solamente dentro de todas las aristas todos aquellos elementos positivos que forman que conforman el cubo le ponemos un aditivo que nunca nadie nos diga que somos un país demasiado pequeño para hacer cosas grandes y también tengamos la convicción de que somos una nación soberana que vamos a trabajar siempre de manera independiente y lo digo aún con más fuerza en el mes y en el año del bicentenario es momento de vencer estos paradigmas y ver hacia el futuro que podemos salir adelante como nación muchas gracias y que Dios los bendiga gracias comisionado y bueno este es su caso esperamos que nos acompañe muy pronto para poder seguir conociendo todos los avances que se realizan en el gobierno para todos los salvadoreños a ustedes también muchísimas gracias por su sintonía en una edición más de el blog live recuerde que su cita será el próximo día a día a partir de las 8 de la noche y la invitación por supuesto a que se informe a través de todas nuestras redes sociales para poder conocer lo último referente a noticias de carácter nacional e internacional muy buenas noches para todos y bendiciones el blog live y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.